Me siento fresca cuando el olor pasa sobre mi Y siento que la brisa bate mi cabello, si Me siento fresca cuando el olor pasa sobre mi Y siento que la brisa bate mi cabello, si Tiene la ola y salto, no me quiero revolcarte Verde y blanco es el mar, refrescate Tiene la ola y salto, no me quiero revolcarte Verde y blanco es el mar, refrescate Refresca, refresca, refresca el mar me refresca Refresca, refresca, refresca el mar me refresca Refresca, refresca el mar me refresca Sube, sube, la marea y me doy un chapuzón Refresca, refresca, refresca el mar me refresca Refresca, refresca, refresca el mar me refresca Refresca, refresca, refresca el mar me refresca Cuando el mar me subverco, siento que purifica mi aura Y me da buena vibra, si es que pierdo la alegría Recurro al mar me refresca Recurro al mar para encontrar esa masa amarilla Recurro al mar para encontrar esa masa amarilla Recurro al mar me refresca 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 Recurro al mar me refresca